Y revela una historia de vida y muerte de 5.000 años de antigüedad. Un investigador en Inglaterra examina restos de una antigua civilización. En un túnel gigante bajo la Tierra, los científicos se preparan para entrar en un mundo invisible. Para alcanzarlo, deben viajar a una velocidad cercana a la de la luz. A través de este viaje por el átomo, buscan pistas sobre el origen del universo. El paisaje interno del cuerpo humano es explorado por un pionero médico. Ha creado una extraordinaria maqueta de su propio corazón. El que un día puede ayudar a salvar miles de vidas. En una remota planicie desértica de Nuevo México, un conjunto de aparatos decodifican misteriosas señales provenientes del espacio. Revelan un universo invisible todavía expandiéndose con inimaginable violencia. Venga hoy con nosotros más allá de los límites del ojo humano. Viaje entre las estrellas y hacia el mundo microscópico, a través del universo humano que hay dentro de todos nosotros. Únase a los modernos exploradores para ver cosas nunca vistas. Únase a nosotros en un viaje hacia mundos perdidos y desconocidos. Únase a nosotros en un viaje hacia mundos. Únase a nosotros en un viaje hacia mundos. Los desconocidos. Los desconocidos. Escondidos en el tiempo están los mundos perdidos de nuestro pasado humano. En el valle del Nilo, en Egipto, se conservan los monumentos de una noble civilización. En ellos fueron enterrados con todo esplendor los pertenecientes a la élite egipcia. Pero cuando los arqueólogos entraron por primera vez en la mayoría de estas tumbas, las encontraron vacías. A menudo todo lo que quedaba eran muros profusamente decorados que hablaban de una edad de gloria. En los años 20 y 30 se organizaron expediciones para salvar el contenido de las tumbas olvidadas por los antiguos cazadores de tesoros. Los arqueólogos rescataron objetos de inapreciable valor de las cámaras ocultas y los llevaron a los museos de todo el mundo. Irónicamente, apenas se examinaron algunos de los tesoros más reveladores. Los antiguos egipcios creían que después de la muerte, sus almas podían regresar de nuevo al mundo viviente. Preservados por el ingenioso proceso de la momificación, sus cuerpos conservan los secretos de su vida y su muerte. En un museo victoriano en Manchester, Inglaterra, se está reconstruyendo su historia poco a poco. Aquí la investigación del siglo XX nos abre la puerta a un mundo de 5.000 años de antigüedad. Se utilizan sofisticadas y nuevas técnicas, no sólo para analizar las momias, sino para reconstruir sus vidas. La colección de Manchester incluye 21 momias. Una intrigante selección de la antigua clase dirigente egipcia. Pero el punto de vista comúnmente admitido de que llevaban vidas regaladas, está siendo puesto en duda por un equipo de investigadores dirigidos por Rosalie Davy. Los antiguos egipcios dejaron tras de sí maravillosas pinturas en sus tumbas y objetos que nos dieron una visión parcial de su sociedad. Ahora las momias nos ofrecen un punto de vista distinto, ya que nos muestran el tipo de enfermedades que sufría la gente. Una de las cosas que ha hecho el proyecto Manchester es introducir estas técnicas de análisis, que en la práctica no destruyen nada. Después de varios miles de años, los restos de esta mujer son extremadamente frágiles. Sondear su cuerpo con un escalpelo podría destruirlo. En lugar de eso, el patólogo Edmund Tapp emplea un instrumento muy sensible denominado endoscopio. La investigación de Tapp en los pulmones revela partículas de arena embebidas en el tejido. Igual que la enfermedad negra de los pulmones, esto puede haber causado su muerte. Los patólogos actuales también confían en encontrar evidencias de enfermedad en el tejido cerebral. La mayoría de los cerebros eran eliminados por los antiguos embalsamadores. Pero incluso estos pequeños fragmentos tienen algo que decirnos. Aunque parezca increíble, después de 5.000 años, el tejido puede ser rehidratado y seccionado para su análisis. Aumentado 25.000 veces bajo un poderoso microscopio electrónico, el tejido cerebral nos proporciona una nueva pista. No hay ninguna duda de que los antiguos egipcios tenían problemas, en particular, con las enfermedades infecciosas. Hemos encontrado rastros de un gusano llamado stronguiloides en el intestino de la momia y algunas otras enfermedades infecciosas. Un gusano parásito, probablemente ingerido con el agua, se alojó con el tiempo dentro del cerebro, provocando un estado de coma y después, la muerte. A partir de la radiografía de un cráneo, la investigadora Kathy Asher utiliza la tecnología del ordenador para saber más cosas sobre las momias de Manchester. En la estructura de su cara y su cráneo, cada momia lleva inscritas las pistas de su historia racial y familiar. Midiendo cada rasgo de forma precisa y comparándolos con los otros almacenados en el ordenador, Asher ha podido identificar a varias de las momias. Una imagen de ordenador no sólo proporciona una base de datos para los arqueólogos, sino que constituye el marco de trabajo para un proceso que puede colocar a los investigadores cara a cara con el pasado. Un artista médico reproduce los rasgos de un sacerdote momificado. Hoy podemos ver a los antiguos egipcios no como a fantasmas, sino como a personas. Hombres y mujeres cuyas caras reflejan el sufrimiento de la vida y la visión de eternidad. En la Universidad de Linoise, en Champaign Urbana, el artista Donna Cox trabaja con David Anstad para preservar cultivos de granja. En el Centro Universitario para Aplicaciones de Superordenación, artistas y científicos trabajan juntos para crear imágenes únicas de mundos que no podemos ver de otra forma. Ahora que tenemos el tiempo, esta dimensión del tiempo, podemos pasar por una temporada entera para ver cómo sucede en grandes zonas. Usando sus datos, Cox programa el ordenador para generar un trigal invadido por insectos destructivos. Vamos a ver este campo. Vamos a verlo. Así que cuando ocurrió la epidemia, tenemos que ver el verde que representa al individuo sano y luego el rojo. El equipo introduce ahora un microorganismo para matar los insectos, probando que este método puede salvar los cultivos en todo el mundo. Lo vi. Trabajando con Matt Arrod, el doctor Klaus Schulten de la Universidad de Munich, está estudiando el complejo proceso de la fotosíntesis. Estos de aquí tienen el mismo color. Aquí se aprecia la variación que he dado al fondo para que no afecte al color de las moléculas. Por primera vez puede ver el motor molecular que convierte la luz del sol en energía química. Oh, sí, está muy bien. Se pueden diferenciar muy bien los átomos. Están muy nítidos y se puede ver la estructura muy bien. Me gusta, está bien. A los átomos de diferentes elementos se les asignan diferentes colores. Modelando su localización y exponiéndolos a la luz del sol generada por el ordenador, Schulten puede medir cambios sutiles en las moléculas que antes no era posible ver. Ahora puede ver los procesos de esta fábrica química que mantiene la vida en la Tierra. Los artistas siempre han estado intentando mirar hacia una de las caras del universo mientras que los científicos miran el universo de otra forma. Pero realmente es como si estuvieran investigando las dos caras de una moneda. Son los mismos principios de la naturaleza en cierto sentido. La información se introduce en un ordenador tan poderoso que podría leer la guía telefónica completa de la ciudad de Nueva York en la décima parte de un segundo. Pero sin el artista, los datos que genera no serían más que una lista de números. Donna Cox nos aclara. En realidad los datos son procesados en el superordenador y después son cruzados utilizando colores para visualizarlos. Utilizando una paleta de mil colores Cox pone a trabajar la imagen de un misterioso objeto en el espacio. Más allá de nuestro sistema solar los astrónomos han captado este débil trazo de dos grandes masas de gas supercaliente. Hasta ahora se han podido ver pocos detalles de esta gigantesca antorcha cósmica. Surge la dinámica de este potente chorro conducida por las leyes físicas que gobiernan el universo. Hoy día el ordenador es una importante herramienta para comprobar y revisar las teorías científicas sobre el mundo real. La jefe de operaciones Nancy St. John. Aparte del hecho de que esto acelera la ciencia yo creo que uno de los puntos claves de lo que estamos haciendo aquí es que dotamos de una base común a todos los científicos. De una nueva lengua y de un nuevo lugar donde pueden compartir su información. Donde pueden hablar juntos de una forma nueva. Con la misma precisión de una obra maestra de Bach esta fusión de ciencia, tecnología y arte revela mundos exóticos. Se detalla el código genético en la famosa doble hélice del ADN. Los ordenadores permiten a los científicos estudiar los complejos procesos que forman la Tierra. De un mar sintético surge una cadena de islas volcánicas. Podemos volar con seguridad hacia el escondido ojo de un huracán y explorar las mortíferas fuerzas de un tornado. Mucho antes del lanzamiento, el itinerario del Boisier es ensayado hasta en sus más pequeños detalles. Ahora con el ordenador podemos viajar a donde nunca hemos estado y a donde nunca podremos ir. En los años 30, los primeros intentos para comunicarse a través del Atlántico por radio y teléfono fueron interrumpidos por unos ruidos inexplicables. Aquí Boston, Massachusetts. Hoy el descubrimiento está revelando un universo desconocido y sorprendentemente nuevo. En una remota llanura desértica de Nuevo México se ha instalado el mayor radio receptor de la Tierra. Los pilotos de las aerolíneas lo llaman el champiñón remendado. Los científicos lo llaman telescopio de muy largo alcance. Extendido a lo largo de casi 80 kilómetros de una pista de raíles, este conjunto de antenas equivalen a un único telescopio del tamaño de Washington D.C. Durante 24 horas al día escudriña en el cielo para interceptar y descifrar mensajes del espacio. Los datos son enviados a potentes ordenadores de un control central. Dentro de este centro neurálgico se controla constantemente el funcionamiento de estos delicados instrumentos. Echaré otra ojeada a las seis. Vienen astrónomos de todo el mundo no para escuchar sino para ver los gráficos que se pueden crear ahora a partir del ruido. La energía total de todas las ondas de radio registradas apenas igualan la fuerza de un único copo de nieve golpeando el suelo. Para reunir esas señales increíblemente débiles las antenas están cuidadosamente dispuestas para rastrear objetos lejanos en el espacio. Benny Burke del Instituto de Tecnología de Massachusetts es un visitante habitual de este telescopio de largo alcance. Para ilustrar cómo un radiotelescopio puede detectar nuevos fenómenos mira hacia nuestro propio sistema solar. Una imagen óptica del planeta Júpiter tomada por el Boyer. Burke solicita ahora la imagen de radio del mismo planeta. Lo que emerge es un cinturón de radiación invisible para los telescopios ópticos. Además de la radiación térmica del planeta se ve una extraña estructura a cada lado que es totalmente distinta a todo lo que se puede ver en una fotografía óptica. La radiación proviene de los cinturones de radiación del planeta los cinturones de Van Allen de Júpiter muy similares a los cinturones de radiación de la Tierra pero mucho más intensos. Cuando el radioastrónomo vio esto se sintió muy emocionado porque nadie había predicho que en el planeta Júpiter se produjeran tales fenómenos. La nebulosa de Orión un verdadero criadero de estrellas. Sacudidas por ondas de choque se funden titánicas nubes de gas y polvo. Esta materia primigenia se va haciendo cada vez más densa y más caliente hasta que por fin nace una nueva estrella. De esta misma forma se creó nuestro propio Sol hace 4.500 millones de años. Más espectacular que el nacimiento de una estrella es el pavoroso proceso de su muerte. Esta extraña fotografía hecha por ondas de radio es de una estrella en explosión. La denominada supernova es uno de los más espectaculares desastres naturales del universo. En los últimos 900 años sólo se han registrado 5 de estos extraordinarios sucesos en nuestra galaxia. Cuando una estrella quema sus últimas reservas de combustible comienza un dramático colapso. Enormes explosiones lanzan lejos en el espacio ondas con restos estelares. A partir de estas ondas de choque pueden nacer nuevas estrellas y el ciclo cósmico de vida y muerte empezará de nuevo. El universo no es sólo un conjunto de estrellas evolucionando con pausa a lo largo de millones de años. También suceden hechos muy espectaculares que generan enormes cantidades de ondas de radio. Estrechos surtidores de partículas relativistas son emitidos hacia el espacio. pulsars, estrellas de neutrones girando sobre sí mismas a veces varios miles de veces por segundo. Un mundo de violencia, actividad y prodigios. También se han realizado inesperados descubrimientos en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aquí los astrónomos han localizado una desconcertante fuente de radioondas. Mediante el telescopio de muy largo alcance se han detectado rastros de esta fuente de energía invisible. Ronikers, director del VLA. Una de las más misteriosas fuentes de radiación del firmamento proviene del centro de nuestra galaxia y esta es un área en la que yo he trabajado. Cuando se mira hacia el centro de la galaxia aquí tenemos una fotografía donde se ven estas manchas blancas y negras. Esto es debido a que el polvo impide el paso de la luz del centro y por eso no podemos obtener ninguna fotografía del centro de la galaxia. Bueno, al poco tiempo de completarse el VLA algunos colegas y yo obtuvimos las primeras imágenes de esta región central y tuvimos otra sorpresa. Vimos esta estructura espiral y parece que esta es la fuente de combustible del motor del centro de la galaxia. Bajo una gran bóveda de energía a millones de años luz se encuentra el centro de la Vía Láctea y dentro de su núcleo los radioastrónomos han hecho un interesante descubrimiento un huracán cósmico que emite una tremenda energía. Aunque al principio parecía ciencia ficción ahora los radioastrónomos están convencidos de que dentro de esta espiral de gas caliente se encuentra un objeto cuya intensa gravedad distorsiona todo lo que vemos a su alrededor. Es llamado agujero negro y engulle estrellas enteras y todo lo que se encuentre en sus proximidades. Su fuerza de atracción es tan increíble que ni siquiera la luz puede escapar. La idea de un agujero negro en nuestra galaxia puede ser un pensamiento inquietante pero para los científicos es una oportunidad única de observar uno de los más grandes espectáculos del violento universo. Transformado el sonido en imágenes los astrónomos han desvelado un nuevo y violento reino mediante una ingeniosa distribución que extiende nuestra vista más allá de los confines de la Tierra estos nuevos descubrimientos han retado nuestro entendimiento de las leyes de la física. Nuestra visión del universo ha cambiado. De una montaña cerca de Tucson, Arizona está listo un telescopio óptico altamente especializado para explorar el cielo nocturno. está diseñado para observar los objetos más ilusorios del espacio y con él se pueden observar galaxias cuya luz es millones de veces más débil que la de las estrellas que vemos durante la noche. En el valle se encuentra otro instrumento más antiguo y menos poderoso. Juntos estos telescopios servirán al astrónomo John Hacker para comenzar un estudio científico que marcará un hito. Su solitaria vigilia durará 40 días y 40 noches a lo largo de seis meses. Hacker utilizará los telescopios para rastrear los movimientos de distantes y extensas galaxias. Uno de los mayores descubrimientos de la astronomía es que al parecer las galaxias se van alejando de nosotros en todas las direcciones. En su recesión el color de su luz se va hacia el rojo. Midiendo este fenómeno denominado corrimiento hacia el rojo Hacker puede determinar la velocidad y localización de cada galaxia. Mediante el laborioso análisis de la luz de estos objetos Hacker calcula su distancia a la Tierra. Eventualmente trazará la localización de más de mil galaxias diferentes. Mediante sus coordenadas trazará el primer mapa tridimensional del universo. En Cambridge, Massachusetts en el centro para la astrofísica Harvard-Smithsonian los resultados de las investigaciones de Hacker son tratados por un segundo miembro del equipo Margaret Geller. Durante los últimos 25 años los seres humanos hemos estado atareados trazando mapas que representan lo que conocemos del mundo que nos rodea. Hemos hecho mapas de la Tierra, de la Luna y de otros planetas. Hemos configurado la organización de nuestro planetario y hemos ido avanzando hacia escalas cada vez mayores. Y ahora el reto. Uno de los retos de la ciencia moderna es cartografiar la estructura del universo. Los confines del espacio. Es... es difícil verlo. Sí. El mapa de Geller y Hacker cubre sólo una pequeña fracción del universo. Sin embargo, cuando esté completo los astrónomos quedarán sobrecogidos por los resultados. Este es un ejemplo de la forma en que presentamos los datos para tener una visión de conjunto e intentar interpretarlos. Es notable el hecho de haber comprobado que existen patrones sorprendentes. Hay grandes regiones donde no hay galaxias como este gran huevo y si conecto los puntos de alrededor de los márgenes las galaxias que se encuentran en las hojas que rodean estos huecos se puede ver muy bien por donde se extiende este gran vacío. Hay grandes regiones vacías en el universo que no tienen galaxias brillantes en su interior y están rodeadas por galaxias que se encuentran en regiones poco densas que rodean a estas vastas regiones vacías. Debe haber miles de galaxias parecidas a nuestra Vía Láctea rodeando una enorme región oscura que se extiende a quizás 100 o 150 millones de años luz. ¿Qué fuerzas cósmicas pueden haber creado esta recién descubierta arquitectura? Este extraordinario nuevo mapa plantea más preguntas de las que responde. ¿Qué hay dentro de estas enormes regiones oscuras? ¿Están repletas de alguna materia oscura inactiva y que no podemos ver? ¿Hay galaxias de luz débil que no han sido detectadas en nuestro estudio? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la dinámica de esta región? ¿Por qué es tan grande? Si nuestros estudios continúan revelando estructuras cada vez mayores, si vemos estructuras mayores en una escala absoluta, la escala del horizonte del universo, tendremos que replantearnos todas nuestras ideas básicas sobre el modelo de la gran explosión Big Bang, porque puede que no sea correcto. ¿Se experimentan realmente los mismos sentimientos que tuvieron los primeros exploradores de las regiones desconocidas de la Tierra? Es el sentimiento de que somos los primeros seres humanos que ven estas extraordinarias estructuras. Realmente somos los primeros en descubrirlo. Y mira, mira el mensaje que esto nos trae. Desde su pequeño puesto de avanzada en la cumbre de una montaña, Geller y Hakra han descubierto la evidencia de una maravillosa estructura. Lo que una vez parecía una colección de luces espartidas al azar en el cielo nocturno, nos puede proporcionar ahora una perspectiva sobre la evolución de nuestro universo y quizás de su destino. Hoy rompemos las ligaduras de la gravedad y ponemos modernos milagros en órbita. Los satélites retransmiten las comunicaciones globales, observan el clima y descubren recursos escondidos dentro de la Tierra. Desarrollada para el programa espacial, esta tecnología es ahora compartida por muchas ciencias. Los datos del espacio se transforman en esta fotografía de la bahía de San Francisco. El ordenador ha sido programado para diferenciar el agua de la Tierra. Hace diez años, Michael Bannier estaba de ingeniero en la NASA, donde se estaba desarrollando esta técnica. Hoy, en el Instituto de Radiología de Mallinckrodt en San Luis, utiliza la misma tecnología para crear complejos mapas médicos del cerebro humano. En un avance médico, programa el ordenador para identificar y clasificar tejidos en la búsqueda de signos tempranos de enfermedad y para localizar tumores. Este sistema de cartografía requiere una nueva tecnología punta tomada de la radioastronomía. Se denomina imagen de resonancia magnética, IRM. Esta máquina crea un poderoso campo magnético que, de hecho, realinea los átomos dentro del cuerpo. Este movimiento produce una débil señal de radio y estas señales de radio, procedentes del cuerpo humano, se transforman en imágenes espectaculares. El IRM permite a los médicos diagnosticar enfermedades con mayor precisión y puede eliminar la necesidad de la cirugía exploratoria. Estas nuevas técnicas de cartografía han proporcionado al doctor Patrick Kelly un nuevo y revolucionario procedimiento. En la clínica Mayo de Minnesota intentará la extirpación de un tumor profundo dentro del cerebro de su paciente. Conecta el IRM. En primer lugar, Kelly planificó su estrategia con un científico en ordenadores. Utilizando imágenes del cerebro de su paciente, primero, aisló el tumor. Se ve muy bien ahí. Está debajo de este círculo interno. Ahora tenemos que elegir un punto de entrada no vascular. Veamos, entendémoslo por la derecha. Quizá podríamos ir entre aquellas dos arterias. Por allí y por allí no hay venas. Esto forma un ángulo de 31. Bien, así estará bien. Es un ángulo como para trabajar. Eso es menos 18. Bueno, antes el problema era que un cirujano se podía perder en la superficie del cerebro y aproximarse a un tumor profundo era muy, muy peligroso. Ahora este sistema nos mantiene orientados y podemos no sólo aproximarnos y localizar tumores profundos sino que también podemos eliminarlos. La cabeza del paciente fue fijada a un armazón especial mientras se tomaron las imágenes. Con estos puntos de referencia Kelly puede planificar su operación con una precisión que antes era imposible lograr. El ordenador permite al equipo quirúrgico alinear su microscopio precisamente en el punto donde se realizará la incisión. El tumor será eliminado mediante rayo láser. El paciente es colocado de nuevo en la misma posición. Las coordenadas indican el ángulo preciso de incisión. un rayo láser de baja intensidad marca el punto de entrada. La tecnología informatizada está comenzando a salvar vidas. Creo que lo más satisfactorio es que si se tiene un paciente al que todo el mundo le ha dicho que tiene un tumor inoperable y se es capaz de extraer este es una gran satisfacción para mí ser capaz de utilizar toda esta tecnología en beneficio de un paciente. Las operaciones de tumores profundos por lo general no se realizaban hasta que Kelly inventó esta técnica. Ahora cartografiando el mundo oculto dentro del cerebro Patrick Kelly está jugando con ventaja. El estudio de la medicina estuvo en un principio limitado a lo que podíamos ver. Hace 100 años incluso la operación más simple era una cuestión de vida o muerte. En los lugares insalubres donde se realizaban las operaciones los pacientes se exponían al escrutinio de bien intencionados cirujanos. Hoy los futuros médicos de la Universidad de California en Los Ángeles estudian mapas del cuerpo humano con poco riesgo para los pacientes. Las nuevas técnicas de rayos X están reemplazando a las convencionales. Estas requieren mucha menos radiación para realizar la imagen. El cuerpo puede ahora ser examinado con más detalle. Almacenados en discos ópticos los análisis con rayos X pueden ser recuperados rápidamente en una sala de exploración de la era espacial. Conectados con todos los hospitales de los Estados Unidos los médicos pueden tener acceso instantáneo a información crítica para el diagnóstico. Hoy día es posible crear incluso radiografías tridimensionales tan detalladas y tan precisas que se puede examinar el cuerpo sin cirugía. Estas imágenes presentan vistas impresionantes. Explorar la espina dorsal en busca de posibles defectos puede ser peligroso para el paciente pero ahora puede abrirse por control remoto. antes de la operación real el doctor mueve electrónicamente el hueso de un brazo milagrosamente sin cirugía aparece una fractura escondida. Los pioneros médicos han dado un paso más allá de las radiografías tridimensionales. En Santa Clara, California estas fotografías están siendo utilizadas para ayudar a crear nuevos huesos o aquellos que falten. La cirugía reparadora a menudo implica dolor, injertos y grandes conjeturas. Como en el caso de este trozo de cráneo aplastado en un accidente de motocicleta. Frustrado por los procedimientos habituales el doctor David White aplica una nueva técnica. A este paciente le falta el área frontal parietal de su cráneo por efecto secundario de la cirugía. Hoy White diseña un repuesto que se ajustará exactamente a los contornos del cráneo. se puede ver esta por encima de la parte frontal del cráneo el cambio de luces. Se decide por una estrategia basada en la simetría natural del cuerpo. Creo que la imagen especular sería la forma de abordar esto. La imagen especular es un buen método si se es capaz de utilizarla. Duplicando el lado opuesto del cráneo el ordenador dibuja su forma exacta para completar el área que falta. Guiada por el ordenador una ultra fresadora precisa crea un molde. Con un margen de error inferior al milímetro el molde debe llenarse con un plástico especial para crear un implante sintético. Ahora cuando entramos en el quirófano tenemos una imagen tridimensional del paciente y podemos de hecho tener un modelo de los fallos. Quizás hayamos operado ya en este modelo. Lo que vamos a hacer es colocar la pieza como si se tratase de un rompecabezas así tenemos como un anteproyecto para el cirujano. Ya sabe como por milagro surge del ordenador algo que es preciso que ajusta como un guante que es correcto y esto es emocionante y siempre gratifica. Cada año solo en América nacen 25.000 niños con fallos con fallos cardíacos congénitos. El doctor John Lessinger del Centro Médico de la Universidad de Washington en San Luis ha dado un gran paso hacia adelante en su tratamiento. La técnica habitual para el diagnóstico de las enfermedades cardíacas implica un procedimiento doloroso. Un catéter libera un tinte dentro del corazón dentro del corazón. El tinte revela las obstrucciones de la arteria coronaria. John Lessinger estaba decidido a reducir la necesidad de utilizar este proceso traumático. utilizando el IRM explora cada fase de su ciclo cardíaco y ha creado un modelo tridimensional de su propio corazón. Con imágenes como esta los médicos esperan mejorar el diagnóstico por métodos electrónicos y eventualmente eliminar una operación dolorosa y peligrosa. Hace 400 años Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en hacer dibujos detallados del interior del cuerpo humano. Mediante cuidadosas disecciones descubrió su complejo mundo interior. ¿Cuánto hemos avanzado desde los tiempos de Leonardo? En el Mediterráneo Oriental se encuentra Grecia. aquí una vez gobernaron el cielo y la tierra y el destino de la humanidad grandes y poderosos dioses. Hoy volvemos atraídos todavía por los restos de esta gloriosa civilización. Hace 25 siglos en un telón de fondo de mito y superstición unos pocos pensadores atrevidos dieron la espalda a los dioses. Fascinados por la belleza que les rodeaba pensaron que el mundo se podía explicar por leyes naturales y no sobrenaturales. Una de las ideas más profundas era que existía un mundo más allá de lo que el ojo humano puede ver. Un mundo lleno de partículas diminutas que ellos llamaron átomos, los elementos a partir de los cuales se forman todas las cosas. De las simples observaciones de los antiguos griegos surgieron los primeros destellos del pensamiento científico. Pero el viaje hacia el mundo microscópico tuvo que esperar dos mil años hasta que la tecnología pudo convertir en realidad el concepto de átomo. Ahora podemos viajar hacia un mundo que los antiguos griegos sólo pudieron imaginar. El más reciente viajero hacia este mundo es el microscopio Scanner. Dentro, una aguja diez millones de veces más delgada que un cabello humano explora el paisaje. Permanece suspendida justo por encima de la superficie y crea imágenes de una increíble definición. En el centro de investigación Thomas E. Watson en Yorktown Hikes en Nueva York los científicos pueden ver extraordinarios paisajes. Lo que parece una fotografía del sudoeste americano es de hecho la superficie de un trozo de sílice un millón de veces más pequeña que la punta de un alfiler. La superficie de un chip de ordenador vista desde arriba parece un conjunto de valles y colinas. Ahora el microscopio penetra aún más y atraviesa la corteza electrónica de átomos individuales. Son visibles los lazos que los mantienen unidos. Por increíbles que sean estas imágenes nos llevan únicamente hasta la orilla de otro mundo desconocido el mundo del interior del átomo. Es un campo que debemos explorar si queremos entender las fuerzas que lo mantienen unido. León Lederman cree que en esta búsqueda una curiosidad casi infantil es la mejor herramienta de los científicos. Los niños pequeños tan pronto como aprenden a hablar son todos ellos científicos formulan exactamente las preguntas adecuadas ya saben dicen ¿por qué el cielo es azul? ¿qué mantiene a los pájaros en el aire? Pero los padres no deberían preocuparse porque pronto los envían al colegio y los profesores les quitan esas cosas de la cabeza los dirigen de forma adecuada y crecerán para ser buenos y útiles ciudadanos abogados policías y todo eso unos pocos de ellos unos pocos serán obstinados se negarán a ser adultos y serán físicos o quizás incluso poetas. En una estructura similar a una catedral al oeste de Chicago dos mil investigadores y técnicos trabajan para sondear el mundo interior del átomo En este círculo de seis kilómetros en Illinois se lleva a cabo una de las investigaciones más increíbles de la ciencia el laboratorio acelerador de partículas Fermi en honor de Enrico Fermi uno de los primeros en excindir el átomo dirigidos por León Lederman los científicos acuden aquí para excindir las partículas subatómicas y sacar a la luz el funcionamiento íntimo del universo Adelante y empieza de nuevo con P0 Elementos atómicos llamados protones y antiprotones son acelerados violentamente y después se les hace chocar Quedan cinco minutos para el disparo En alguna parte entre los restos los investigadores esperan descubrir partículas todavía más pequeñas Los protones y antiprotones se disparan en direcciones opuestas a través de un túnel de seis kilómetros para que colisionen Las colisiones son raras Si se pudieran visualizar el Fermilab parecería un hongo atómico de derribo Es una estrategia simple que requiere una precisión pasmosa Disparar protones y antiprotones unos hacia otros en este anillo ha sido comparado con el disparo de balas en una galería de tiro del tamaño de Texas esperando que colisionen entre ellas La energía total invertida en esta colisión es aproximadamente igual al poder total generado por todas las centrales eléctricas del planeta Esta es una enorme cantidad de poder Por supuesto solamente duró un breve periodo de tiempo Pero durante el breve instante en el que se acumula esta enorme energía se acumula en una región del espacio que es cien mil veces más pequeña que un protón Así pues se crea una intensa caldera de energía durante este breve instante de tiempo En este detector de 2.400 toneladas chocan los protones Las partículas invisibles para el ojo humano son buscadas y registradas por delicados sensores que rodean el núcleo Es una ironía que los científicos tengan que utilizar este microscopio de cuatro pisos para localizar algo tan pequeño Esta noche comienza el experimento en este ingenio futurista El primero de una serie de aceleradores que crea las partículas protónicas y las dispara dentro del anillo principal 30 segundos hasta que disparemos Después de dos semanas de estar cerca del objetivo los científicos están tensos Adelante, vamos 5 4 3 2 1 Se disparan los antiprotones en el túnel Estos son guiados por poderosos imanes que se encuentran en las paredes Se dispara un segundo chorro de protones en dirección contraria Juntos se aceleran hasta casi la velocidad y la velocidad de la luz En menos de 30 segundos los protones viajarán 8 millones de kilómetros Los científicos los mantendrán aparte hasta el preciso momento de la colisión Ahora 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 En la colisión de protones y antiprotones aparecen las partículas más pequeñas conocidas llamadas quarks y pueden ser los constituyentes más elementales de la naturaleza El experimento es un éxito Ha dado como resultado el número más elevado de colisiones jamás registrado en el Fermilab Esto es lo que estábamos intentando conseguir Hagamos mal por aquí Están viendo la ciencia en acción Ciencia es beber champán en vasos de plástico a la una de la mañana porque alguien ha hecho algo bien Su logro es sólo el principio Incluso con la ayuda de poderosos ordenadores llevará meses sacar conclusiones de los datos de la colisión Los físicos esperan encontrar partículas incluso más pequeñas y hallar las fuerzas que las mantienen unidas En su búsqueda de las partículas más pequeñas de la naturaleza los científicos están recreando virtualmente en miniatura el pasmoso suceso que ocurrió hace más de 15.000 millones de años A partir de la nada surgió una explosión de furia inimaginable y nació el universo En cuestión de minutos se expandió y comenzó a enfriarse y se empezó a formar la materia Según continuaba su expansión el universo primigenio titánicas nubes de gas caliente constituyeron la semilla de estrellas y galaxias Incluso ahora las galaxias se separan a velocidades fantásticas impulsadas todavía por la energía de lo que los científicos llaman el Big Bang En un túnel debajo de las tierras de la borde y Linoise el mundo de lo muy pequeño está vinculado al mundo de lo muy grande Y esto nos proporciona una visión una visión muy breve es cierto pero sí una visión del aspecto que tenía el universo inmediatamente después del Big Bang inmediatamente después de la creación del universo y del Big Bang Todas las partículas del universo todas las estrellas y galaxias que ahora observamos estaban concentradas en una diminuta esfera de esta intensa energía y densidad Y eso es lo que une las partículas ultra pequeñas de los aceleradores y los ultra grandes los gigantescos telescopios que nos han mostrado algo del universo Los niños se preguntan por qué el cielo es azul Los físicos preguntan cómo funciona el universo Comparten una curiosidad común la necesidad de saber En el pasado los antiguos marineros describían un mundo lleno de peligro y superstición Creían que más allá del horizonte los mares se sumían en el olvido Atraídos por los desconocidos mundos que allí se escondían unos pocos y valientes exploradores se aventurarían a desafiar el horizonte Hoy en nuestra época de descubrimientos estamos explorando mundos que están más allá de los límites del ojo humano Hemos mirado dentro de los átomos y hemos encontrado los lazos comunes que vinculan a todos los seres vivos a la Tierra y a las estrellas Hemos profundizado aún más y hemos vislumbrado por un breve momento el comienzo del espacio y del tiempo Hemos viajado dentro del cuerpo humano explorado su estructura y cartografiado los contornos del cerebro humano Y sin embargo tenemos nuevos horizontes en dominios que desafían nuestras ideas sobre el universo y nuestro lugar en él La exploración en sí comenzó cuando el hombre se preguntó por primera vez sobre el mundo en el que vivía y sobre cómo funcionaba y decidió renunciar a las explicaciones mágicas y utilizar la lógica y aquí estamos en los años 80 golpeando nuestras cabezas contra uno de los rompecabezas más desconcertantes a los que jamás se haya enfrentado la inteligencia humana La pregunta sigue siendo la misma ¿Cómo funciona el universo? Una de las atracciones de los descubrimientos de este tipo es que siempre nos brindan más preguntas de las que contestan siempre hay algo más para descubrir y esta es una de las cosas más maravillosas de la ciencia sabes que tienes una meta pero en cada esquina surgen nuevos interrogantes Y esto es solo parte de nuestra curiosidad de querer saber lo que está sucediendo ¿Por qué eres tan brillante? ¿Qué es lo que lo hace funcionar? Es una exploración de lo que vemos y al mismo tiempo ocasionalmente se abren nuevas perspectivas que ni siquiera podíamos sospechar es como si abriéramos la puerta y nos encontráramos con algo nuevo que nos obligase a explorar todo de nuevo otra vez es una búsqueda que comenzó hace mucho tiempo está dirigida por la curiosidad humana cuanto más sabemos más necesitamos saber el viaje infinito acaba de comenzar de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!